Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti AIR Es Mundial Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con LaPuraCrema.net Roncamos porque podemos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreñi Producciones ¿Qué tal cómo están? Con el gusto de saludarles Su servidor y amigo Cornelio Merlín Director General de SMC Noticias México Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Con nuestro enlace nacional Allá de MB Fin de Semana Con Miguel Bárcena En la Ciudad de México Y todas nuestras emisoras Que tenemos a nivel nacional e internacional Y nuestros espacios internacionales En donde nos hacen el gran favor De reproducir nuestro programa Como es allí Un saludo a Juan Pablo Peralta En Buenos Aires, Argentina Daniel Olivio En Mar de Plata También ahí en Argentina Daniel Itzian Allá en Argentina Training Time Ahí a Leonor Guerrini También uno de los canales de televisión Muy importantes Allá en Argentina también Y por supuesto Celeste Andino En el canal más importante de televisión En Honduras A nuestro amigo Ángel Infante Allá en Barquisimeto, Venezuela Nuestro saludo cordial A mi querido amigo Memo Cárdenas En Nueva York Y por supuesto También Chicago En donde nos hacen el gran favor Y por supuesto A Johanna Allá en Colombia Venga nuestro saludo Así es de que Y a Mayr Curvanop Que nos representa Allá En Azerbaiyán En la antigua Rusia Nuestro agradecimiento también Y pues aquí estamos En Entre Amigos Este programa Que su servidor Lo crió En 1998 Cuando todavía no existían Esos aparatitos En las cuales estamos haciendo Hoy el trabajo Y por supuesto Que ustedes están viendo ya En escena A una Como su servidor La ha llamado Y con todo respeto A un mujerón Es un mujerón Tengo la oportunidad De conocerle Desde hace muchos años Me brinda la deferencia De su amistad Desde hace tiempo Y Lo digo en público Hasta hoy Que se me hizo Hasta hoy Que se me hizo Platicar con ella Porque No sabe usted Anda De arriba Para abajo Haciendo Es un referente De mujer No solamente En el aspecto Social y político Sino en todo Lo que realiza Y Pues hoy tengo El orgullo El honor De tener aquí En esta Nuestra mini cabina Porque así le llamo Aquí en Oaxaca En la capital Del estado de Oaxaca Cuando tengo la oportunidad De estar aquí En mi estado Porque mi trabajo En la Ciudad de México Me requiere mucho tiempo Pero hoy tengo El honor De tenerla aquí En el microestudio A mi querida maestra Ita Muchas gracias Licenciado Un placer Un honor Como siempre Poder platicar Con usted No al contrario Ita Y pues bueno El platicarle A nuestro auditorio De Toda Su trayectoria De todo lo que usted Ha hecho Yo creo que no nos alcanza Este programa Sería como otros 50 más ¿No? En la cual Habría que explicarles Y recordarles A mucha gente Quien es Ita Ortiz ¿No? Muchas gracias Pero En este de entre amigos Así entre cuadernos Entre cuates Quisiera que a nuestro auditorio Le dijera a usted Bueno Ita ¿Dónde nace? ¿Dónde estudia? Este ¿Pasó bien? ¿O le llevaba a usted Manzanas al maestro? Este Y bueno ¿Hasta dónde Llega Ita Para que De allí Continuemos Diciéndole más A nuestro auditorio Muchas gracias Este licenciado Merlín Muchas gracias A esta red De emisoras Donde pues usted Tiene presencia Un hombre De tanta experiencia En la comunicación Gracias maestra Me agradezco mucho Mucho Esta invitación Y créame que Me siento muy honrada De poder estar aquí En su estudio Y de antemano Mil gracias Bueno Yo soy Ita Ortizilva Ita Beatriz Ortizilva Mi nombre completo Nací Un 2 de julio De 1966 En un hermoso lugar Llamado Santa María Yucuiki Allá de Tlaxiaco Allá nací Tlaxiaco es la Mixteca Alta ¿Verdad? Mixteca Alta Pero Hace En ese tiempo No había registro civil En los municipios Estamos Estamos trabajando Déjenme ver Que está sonando Entonces Pues no me registraron Donde nací Me registraron En Tlaxiaco En la heroica ciudad De Tlaxiaco Entonces De manera legal Y formal Soy de Tlaxiaco Pero no Yo nací En Yucuiki En un lugar Para ser exactos Que se llama San Lucas Yosonica Porque mi papá Y mi mamá Eran profesores Yucuiki es ¿Qué? Un municipio De Tlaxiaco Perteneciente a Tlaxiaco La cabecera distrital Es Tlaxiaco Exactamente Y el municipio Se llama Santa María Yucuiki Yucuiki Y la agencia Es San Lucas Yosonica Pero mi papá Era de Caballo Rusio Yucuiki Y mi mamá De plan alemán Cocotepre Municipios hermanos Entonces yo ahí nací Yo aprendí a leer En la soledad Caballo Rusio Pueblo Pues de mi padre Y mío ¿No? Porque yo nunca he negado De mis raíces Yo soy mujer Niño sabio Hablante de la lengua Mixteca Muy orgullosa De hablarlo Porque Lo aprendí Donde trabajaban Mis papacitos A mí nunca se sentó Mi papá A enseñarme Cómo se hablaba No, yo lo aprendí Ahí con los niños Jugando en el río Abajo de los cafetales Comiendo zarzamoras Haciendo travesuras Allá en la montaña Allí aprendí a hablar Mixteca Le quiero decir Que lo hablo Sin temor A equivocarme En un 99.9% Así Excelente Así lo hablo Entonces Puedo hablarlo En nueve variantes Sí Es que eso es Lo sensacional Y perdón Por interrumpir La Ita Porque digo Estamos en un Estamos en Pasado Que siempre se ha manejado Que somos Multicultural Y plurietnico Sí Pero sin embargo Y aunque no es el tema Pero sin embargo Sucedido Lo ha comentado Desde hace mucho tiempo Claro que lo he comentado Fuera de la República Mexicana Donde he tenido la oportunidad De trabajar en otros países En el que Pues somos el estado Más pluricultural Y multietnico Pero es el estado En que menos se acuerdan De apoyar la cultura Y sobre todo La preservación De la lengua materna Es correcto Porque además Tenemos 16 etnias 16 Y de lo poco Que conozco Usted me dirá Si me equivoco Pero hay más De 300 variantes ¿Sí? Es correcto Hablando solamente Por ejemplo El mixteco Por ejemplo Zapoteco Que Zapoteco del Valle Que Zapoteco del Istmo De la Sierra Y luego De lo que conozco Un ejemplo Por ejemplo El Zapoteco del Valle Aquí está San Juan Que la vía A tres cuadras Empieza Magdalena Teitipac Y ya no se entienden No Ya cambian las palabras Eso es lo sensacional Sí Y como me acaba Usted de decir Sí Las variantes Que usted domina Sí ¿Cómo se aprendieron Esas variantes? ¿Igual? Igual En la práctica En el campo Allá Niña Niña inquieta Bueno yo tengo la dicha De ser inquieta Desde niña Fui hija mayor Primera hija De mi papá Hija de un león Y de una tigresa Pues imagínense No, 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 no Entonces Lo aprendí a hablar Ahí Aprendí a leer Allá en mi ranchito Ajá Con mi maestra Y aprendí a leer A escribir Entonces Cuando yo Tengo ocho años Tercer grado de primaria Me voy para Tlaxiaco Porque a mi papá Lo comisionan Y nos vamos para allá Y ahí ya vivimos Pues estudié Mi primaria En la escuela primaria Pérez Gasga Del centro de Tlaxiaco Y era de las niñas Más aplicadas Diez, 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 diez Con reconocimiento En la secundaria Igual En el cuadro Si hicieron diez Así neto Normal Le llevaban su manzana Al más Pues yo le puedo contar Una niña Que venía de la montaña Acostumbrada A desayunar Un totopo Con café Ah, qué rico Un plátano asado En la brasa Embarrado en el totopo Y una jícara De café Una tortilla De este tamaño Con salicita Para la escuela Porque yo vivía Con mi abuela Porque mis papás Se iban a trabajar Esa niña Que viene de la montaña Con sus guarachitos De allá De la montaña Llega a la ciudad De Tlaxiaco Al famoso París Pues ya se imaginarán La piojosa La greñuda La mugrosa Yo venía del campo Era feliz Pero una niña feliz Pero Aquellos amigos Que se sentían Pues Sí, glamour ¿No? Los fifís Dijera AMLO Me pagaban Para que yo Les hiciera la tarea Me daban Su torta de jamón Su torta de pollo Por tal de darles Copia De lo que venía En el examen Me pagaban Entonces ahí tiene usted Sí, te hago tu tarea Pero dame tu torta Y yo me llevaba Mis tortas Mis botes De leche Fruta Para mi casa Ella se iba A la despensa Completa ¿No? Ya se iba A la despensa Yo no tengo la culpa Yo sí me aprendía Lo que los maestros Me enseñaban ¿No? Y fue muy bonito Pero fue muy difícil Porque la discriminación En ese tiempo Era terrible Sigue siendo Claro Pero en ese tiempo Era peor Era peor Yo era una niña Era usted la clásica No es peyorativo Porque así se maneja En México Era usted la clásica Indita ¿No? La india La pachona Esa Pero a mí No me importaba O sea Le digo que yo he sido rebelde Y siempre He tratado De trazar Mi personalidad Propia Propia Yo no voy Con las modas Yo no voy Con esto No, yo voy A mi estilo Y yo soy yo Y no, no, no No me acongoja O sea Yo soy muy propia Muy propia Entonces Allí acabo la primaria Me voy a la secundaria Leyes de reforma Ahí en Tragiaco Igual En el cuadro de honor Y todo Pues ahí estaba Pero cuando estoy En segundo año Me voy a Pátzcuaro Michoacán Porque mi papá Estudió etnolingüista Nos fuimos para Pátzcuaro Tres años Igual En el estado de Michoacán En la secundaria Obtuve el primer lugar De conocimiento Ahí terminó usted La secundaria Ahí ya terminé La secundaria En Pátzcuaro Michoacán En la secundaria General Lázaro Cárdenas Pero la Oaxaca Porque así me decían La Oaxaca Primer lugar De conocimiento Si me gané Mi primer lugar De conocimientos En el estado De Michoacán A lo mejor Por eso Algún michoacano Que anda por aquí No me quiere Dijéramos Ahora entiendo Yo creo que sí Pero sí O sea Así fue Y de ahí Un año de prepa En Michoacán Y me regreso A mi tlajiaco Y acabo la prepa De ahí me voy A México A estudiar En la Escuela Nacional De Antropología E Historia De origen Soy antropóloga Pero desde niña Yo quería ser maestra Yo quería ser maestra O sea Mis papás eran maestros Yo quería ser maestra Pero mi papá dijo No, maestros no quiero Y me fui a la ELA Pero regresé Y para suerte O sea Lo que es tuyo Es tuyo Cuando ya estás Sí, claro Me encuentro En ese tiempo Al maestro Cándido Coeto Al cual yo quiero Aprecio al maestro El buen Cándido Mi papá Trabajaba en la Dirección General De Educación Indígena Se enferma Lo voy a buscar Y ahí me lo topo Y es que vengo Por mi papá Por esto Oye Si tú hablas nixteco Le digo Sí ¿Quieres ser maestro? Digo Maestro Pues es lo que deseo Con el alma A ver Cuéntame La historia De Benito Juárez En nixteco Pues que se la cuente Mira Dice Es viernes El lunes Te presentas En Temazcal Porque ya inició El curso De Inducción A la Docencia En Educación Indígena Pero te presentas Ya Para que puedas Entrar Y fue como Yo soy maestro Y de ahí Estudió la UPN La Universidad Pedagógica Nacional En Tlaxiaco Y decido No concluirla Porque yo soy Madre De ocho Maravillosas Criaturas Tengo una hija Y siete hijos Maravillosos Entonces al ver A mis hijitos Que los dejaba Muy solos Sábado y domingo Y no Ya es tu el itadio Ya me fui a cuidar A mis hijos Y así Me dediqué a trabajar Todo tiempo En la docencia Fui comisionada En XTLA La Voz La Mixteca Y estuve seis años Fui productora Radiopónica Certificada Como locutora Y más Entonces así También me dedico A hacer traducciones Trabajo con Una empresa De Estados Unidos Para traducir Los niños migrantes Que agarran Ni el paso Y me llaman Para hacer las traducciones A través de la Secretaría De Relaciones Exteriores Estas organizaciones Tienen el permiso Entonces yo estoy Certificada Para traducir Cuando ya los tienen En los albergues Donde los van a reservar Cuando tienen que hacer La comunicación Con sus familias De Guerrero De Puebla O de cualquier parte Donde se habla Mixteco Me busca No hombre Es Por eso su servidor Siempre lo ha dicho Es un verdadero honor Siempre platicar con usted Muchas gracias Por todo ello ¿No? Y pues bueno Vamos a entrar A la etapa De lo que es Lo que le conocemos Nosotros aquí en México Que es la prepa Y este Pero vamos a hacer Un corte Porque Tenemos que hacer Un corte Porque luego Quienes se mochan Allá del extranjero Pues luego dicen ¿Y por qué no salí? Vamos a hacer un corte Y regreso Para seguir platicando Con la maestra Ita Que viera usted Sensacional Ahorita regresa Ahorita volvemos Y aquí estamos con ustedes Hicimos este corte Y ya volvimos Porque a veces Se me va la palabra Y digo regresamos No, lo caido Caido Yo no regreso nada Así es de que Ahí vamos ¿No? Y aparte Eso también surgió El corte Porque ya sabe usted Luego que vienen Que a fuerza Quieren que yo venda Mi colchón viejo Que quieren un hierro viejo Yo no me vendo Ahí estoy Para nada Ahorita que estaba yo Ahorita que estaba Que estaba yo Escuchando Cuando es su fecha De nacimiento Pues fíjese que Este Yo le llevo Por cinco años Está joven ¿No? Muy joven Estamos en la flor De la edad Apenas en lo puro Sí, claro Apenas Apenas vamos A conocer lo que es Lo bueno de la vida Pero bueno La secundaria Y luego viene la prepa Y luego ¿Qué más viene Ita? La licenciatura Ajá Yo estudié en la Escuela Nacional De Antropología Exacto Era como Que me platicaba ¿No? Sí Y de ahí empieza La labor docente A trabajar Y de ahí ya vienen Tantas cosas Por hacer Y la gestión Yo siempre he sido inquieta Representante De comerciantes De transportistas De maestros Y ni se diga En el rubro sindical Solo me ha faltado Ser la sacristana De la iglesia Porque de ahí en fuera Yo creo que todos los cargos Hemos tenido que pasar por ello Pero es que eso es lo importante A usted se le conoce Maestra Como una de las De uno de los referentes De la lucha social ¿Sí? Y eso Pocas mujeres lo hacen Sí ¿Por qué? Porque Toquemos un poquitito Ese tema maestra Porque desafortunadamente Su servidor lo ha comentado Y lo ha comentado Desde hace mucho tiempo Yo he sido testigo De lo que se ha manejado En el ámbito político De que El El progreso De la mujer Que la liberación De la mujer Que Lo que ya logró Ay bueno Y para mí A lo mejor estoy equivocado Esta Pero para mí Lo he comentado ¿Qué es lo que ha logrado La mujer en México? Pues ir a votar ¿No? Eso es lo que ha logrado Porque sigue siendo Humillada Sigue siendo utilizada Como objeto sexual Sigue siendo oprimida O sea Sigue en el mismo tenor Pero bueno Y digo Además Porque yo he sido testigo De ello Yo soy testigo De que Cuando yo trabajé En el Senado de la República Una senadora Que tenía En la Comisión De Equidad De Género Otra Cómo violentaba Sus propias compañeras ¿No? Y dices A ver Entonces Hay muchas cosas Que a veces Yo los he llamado Incongruencia ¿No? Y yo creo que En este aspecto Maestra Usted ha vivido Muchas cosas Pero sin embargo El referente Es que ahí sigue usted Y ahí está Y como para tirar Un roble Está cañón ¿Sí? Pero cuando le cae Polilla Se cae Claro Sí Por supuesto Eso es indiscutible Por fuerte que sea Cuando le entra La polilla Lo tira Y ahí va ¿No? Sí, poco a poco Pero se cae Y eso es lo interesante Que Ahí va usted Lea Ya lo platicaremos Con calma En otro programa Porque conozco De varias cosillas Que le han querido De poner No piedras Montañas A mi maestra Murallas Y al final Así de rápido De todo lo que se ha tumbado ¿Alguien le ha pedido Disculpas? Lo tendrán que hacer En su momento Y público además Pero de toda Toda esta historia ¿Alguien le ha pedido? Sí ¿Sí? Sí Y se siente fregón ¿Verdad? Pues yo tenía la razón Por eso Siente fregón Que al final Pues dicen Tenías razón ¿No? Sí O el clásico Pues te lo dije Te lo dije Eso lo platicaremos Ya en otro programa En el cual No hubiera usted Se va a enterar De muchas cosas Se va a agasajar Maestra Esta labor De gestoría Esta labor De apoyo social Que siempre usted Ha llevado Durante tantos años Muchos se preguntarán Bueno ¿Y por qué lo hace? ¿No? ¿O qué le ha dejado? ¿No? Yo puedo atreverme A decir que Lo que le ha dejado Es satisfacción personal ¿No? Y un agradecimiento interno Como ser humano Porque digo Como personas Pues nunca pasamos Esperanzados A que nos digan gracias Jamás Pero lo que hicimos Y logramos Que a todo dar ¿Qué siente Ita Cuando logra algo? Mire Es un tema Muy bonito De hablar Pero complicado De contestar ¿Por qué? Porque en la gestión No solo hablamos De cosas materiales Yo creo que Acompañar A una mujer Que ha sido Violentada Macheteada Golpeada A punto de morir Caminar Sentir Ver Levantarla Y ver que logra salir adelante Dices Uff La estoy haciendo bien Ver que entre los pueblos Hay problemas políticos A mí me tocó En X lugar No voy a decir el nombre Intervenir Para que me entregaran A cuatro Supuestos rateros Que ya tenían Colgados Para linchar Y el pueblo dijo Si viene Ita Los entregamos Pero Fue El secretario De gobierno Seguridad Veinte mil Gente de gobierno Los pesados Los pesados Los machuchones No se los entregaron Fui yo Llegué a medianoche Solo yo Entré sola En medio de una Multitud Enardecida Con palos Pegando en el piso Y empieza Una abuelita A decir Sunitecao Ñaya Chivajña Vamos a colgarla Junto Con ellos Porque ya llegó Y le contestó Mixteco Y yo ¿Qué le hice Abuelita Para que me quiera Colgar? Y voltea Y me dice ¿Sabes hablar Mixteco? Pues sé Porque soy Mixteca Bueno Le gané la confianza A la abuelita Me acompañó Hasta donde estaban Las autoridades Después de largas Ocho horas Pactamos Al día siguiente Los entregaron Sanos Y salvos Otra historia Imagínense Imagínense la satisfacción ¿No? No, claro Uno De haber salvado Cuatro vidas Sean como sean Yo no juzgo Otra ocasión Un presidente municipal Que de la misma forma Lo tenía su pueblo Ahí Amarrado Golpeado Él Y su familia Igual Nadie de gobierno Podía entrar a ese pueblo Me siento con ellos Platicamos Planeamos Tres de la mañana En X municipio Me lo entregan Pero me dijeron Solo va a ir usted Y el chofer Si lleva Alguien más Ahí se queda usted Dije Yo no les tengo miedo Porque yo no les debo nada Si voy a ir Pero me permiten Llevar una camioneta Porque Como me muevo Claro Si dice Tres de la mañana Enfrente de la Conasupo Se lo entregamos Dije Ni modo Lo que ha de ser Que sea Y que truene Ya se va mi chofer Conmigo Y este Cuando llegamos Y nos dijeron Todavía con luces bajas Nada de subirla No hay problema Pues Dije El que te va a matar No te va a avisar Pues para que tienes miedo Entonces entramos Cuando sentimos Prenden luces Pero puras lámparas Más de tres mil Gentes alrededor Y ahí tenían Al presidente Casi muerto A la mujer Que lo acompañaba No voy a decir Que era de él Por su seguridad Hipotérmica Muerta ya casi Nos subimos A la camioneta Manos No se imaginaron Que yo era más lista En la cajuela Cubierto con cobertores Iba un médico Iba un policía Inmediatamente Los recogimos Y nos las llevamos Hasta el hospital Cosas tan fuertes La última La última Trece policías federales Cuatro agentes estatales Detenidos en una región De la Mixteca Igual Yo no soy nadie Yo soy simplemente Ita Me hablan de la procuraduría En ese tiempo Tiene poco tiempo Fiscalía Ayúdanos maestra Porque el pueblo Quiere que vayas Logré salvarles El pellejo Como dice Entonces Yo creo que Cuando las mujeres Hemos aprendido A perder el miedo O ya lo perdimos Ahora los demás Nos tienen miedo Pero no pasa nada Esta vida es maravillosa La satisfacción Queda Y queda para siempre En uno De subir y bajar Usted me ve Y yo ando sola Sola Tranquila Feliz El que nada debe Nada teme Nada que esconder Nada que ocultar Entonces Yo creo que La primer virtud Del ser humano Tiene que ser La humildad Definitivo La humildad Y la verdad Las cosas Tienen que ser Como son Únicamente Únicamente así Entonces Caminar Hacer esto Y de frente Te encuentras A muchos Que se sienten Opacados Por ti Dices Pobres Pobres Yo no les estoy Haciendo Nada Yo solamente Sigo Trabajando Exacto Trabajando Trabajando Ahora si Como dice He aprendido Hacer una muralla Medidor Porque Como usted sabe Maestra Mi eslogan Siempre ha sido En estos 45 años Que llevo En el medio Periodístico De que Cornelio Merlín Dice las cosas Como son Pese la que le pese Le duele La que le duela La que le raspe Y siempre Y siempre le digo Lo demás No lo digo Porque no se puede Decir Y por eso En 10 ocasiones Han querido Matarme Pero como siempre Me dicen Y de muchos Compañeros En la ciudad De México Dice Es que Cornelio Merlín Pues es que Tú eres Acuérdate Que hierba mala No muere No Retoña por montón Y entonces le digo Pues a mucha honra Ahí sigo Por algo Por algo Seguimos ¿Qué es el asunto? Así Rápidamente Dentro del contexto Porque estamos Platicando entre cuates Por eso Nuestro programa Es entre amigos Ahora entiendo Y vuelvo a ratificar No entiendo Si no vuelvo a ratificar ¿Por qué Porque mucha gente No la quiere Maestra? ¿Sí? O sea Decía usted hace un momento Algo muy interesante De que Se sienten menos Se sienten menos Porque Eso es lo que son ¿Sí? O sea ¿Yo por qué Voy a Sentir en vida de usted Si también puedo hacerlo? Claro ¿No? ¿Qué es lo que me impide hacerlo? Pues porque no puedo hacerlo O porque no conozco ¿No? Y digo A lo mejor es el grave error Que muchos cometen Y que ven en Ita De que Ay Este no Porque esto Porque aquello ¿No? Y que ahora vamos a bajarla Del cero Y vamos a ponerla En el veinte ¿No? Pero mi maestra Esté en el cero O esté en el cincuenta Uno brilla Seguirá siendo Ita Ortiz ¿No? Así es Así de sencillo Bueno Simple Y ya Le platicaríamos En otro programa El por qué Es este tipo De situaciones ¿No? Porque tengo La oportunidad De conocer Una parte De su De su vida De Ita Que decimos Como decimos En México Así decimos En México Y ahí en Colombia Y en Venezuela Donde están viendo En este momento Este siempre A veces me han preguntado ¿No? Siempre les digo Es que es una mujer fregona ¿No? Gracias Y entonces ¿Qué es el asunto? Pues si Ortiz sigue siendo Ita Sí Sigue luchando Sigue trabajando Todos los días Sigue caminando Solita Por todas las calles De la entidad oaxaqueña Y la siguen Respetando ¿No? No Porque Se sienta Hasta arriba No Sino por lo que ha logrado Y por lo que hace Y por lo que has dejado ¿No maestra? Por lo que ha dejado Para la historia escrita Claro Por supuesto ¿No? Entonces Ya Ahora así Nada más de refiloncito Maestra Aprovechando su presencia Gracias Porque Le decía yo Cuando llegó aquí Hasta su misma oficina Y se lo decía yo Así que Como ella me conoce ¿No? Le decía yo Oye maestra Es más fácil que yo platique Con Andrés Manuel Que contigo ¿No? Es que yo ando en mi montaña Siento Pero Es que No es porque no quiera la maestra Sino porque anda en friega Todos los días Lancémosle Siempre A mi invitado O invitada Y en este caso Con usted maestra A mucho honor Y mucha honra Gracias Que le mande un mensaje A quien usted quiera mandárselo ¿Eh? Y como usted quiera mandárselo Por favor maestra El micrófono Y la cámara Es su hija Ok El micrófono 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 Y chinú Pues este mensaje Se lo quiero dar Se lo quiero dar A mis hermanas Siempre Siempre hay que caminar Con humildad Lealtad Agradecimiento Y rectitud Con eso Caminamos Hacia los cuatro puntos Cardinales Y agradecer A comunicadores Tan comprometidos Con el pueblo Como usted Licenciado Pocos Pero los hay Y esos son Los comunicadores Honestos Que le dan voz Al verdadero pueblo Que de verdad Hacen Que hable El que no puede hablar Y nos consta Nos consta Creo que Su historia Su trayectoria Y esa larga Lucha Que también usted Ha sufrido Porque no ha sido sencillo Lo ha forjado Y en lugar de debilitarlo Lo ha hecho de hierro Y hierro más fuerte ¿No? Entonces Creo que Las cosas Siguen Tienen que continuar Pero nosotros Tenemos que seguir luchando Seguir luchando Porque Los que sabemos Que es Venir de abajo Y trabajar Para ganarnos Un grano de sal Sabemos que nada Es fácil Pero también Sabemos Que es nuestro Y vamos Muchas gracias Licenciado No al contrario Ahí tienen ustedes Un mensaje real ¿Eh? Porque Digo Conocemos A cada quien Que de repente Se avientan unos mensajes Que dices Ay cañón ¿No? Pero esos son De los mensajes reales De una mujer real De una mujer luchadora Y Ita Me voy a tomar Un atrevimiento cañón Porque lo estoy Haciendo público ¿Qué posibilidades hay De que mi maestra Ita Ortiz Silva Haga un programa Por esa Por esa trayectoria Y sobre todo Por esa producción Radiofónica Que realizó Que haga un programa Aquí en Editorial Corporativo En SMS Noticias Y obviamente Para transmitir En nuestras dos emisoras Digitales Porque le adelanto No tiene mucho Que crié En agosto del año pasado Radio Aloapan Con uno de los amigos De San Miguel Aloapan Cultural por cierto Y en donde estoy trabajando La lengua materna Y en donde Dentro de mis proyectos Está En que tengamos Cortes Mensajes Con cada una De las lenguas De las 16 etnias Excelente Sus variantes Que sea una verdadera Emisora De preservar La lengua materna Claro, claro Digo, tenemos Tenemos muchas emisoras Comunitarias Pero pues obviamente Cada quien maneja Sus propios Inclusiones Pero ahora con la tecnología Siempre lo he dicho He visto tanta gente Que con su aparatito Ahí va escuchando rato ¿No? Y eso es sensacional Entonces yo Yo la pongo En este compromiso Públicamente maestra Para que usted lo piense Y me diga Dijera que Cuando iniciamos un programa Por lo menos una vez A la semana Cuando usted me diga Yo estoy a la hora En que lo hagamos Invite usted A gente Porque es un programa Que usted va a conducir ¿Eh? Yo nada más voy a estar Atrás de la camarita ¿No? Y atrás del micrófono De la radio En la cual Hagamos eso Preservar la lengua materna Hablarse el empoderamiento De la mujer Y de la mujer que lucha De la verdadera mujer Hemos sido Y en eso le agradezco Maestra SMC Noticias Y sus emisoras digitales Y su canal de televisión Ha sido El que Ha luchado Por Aparte de preservar La lengua materna Decir las cosas Como son En el aspecto Sobre todo De la mujer Sí Sí En el que Pues tenemos que Seguir abriendo los ojos Aunque no nos quieran Muchos No importa De todos modos De todos modos Siempre se sabe No No nacimos Para que nos quieran Dijera que Como dice la canción No somos monedita de oro Maestra No No Sí Cuando usted me indique Nos lo aventamos Sí Lo hacemos Sí Yo no tengo que decirle Cómo se hace un programa de radio No No se preocupe Así es de que Ya usted nada más me dice Sabes qué Merlín Iniciamos tal día La próxima semana O este mismo fin de semana Y va Usted no se preocupe Usted deme los ejes temáticos Y adelante Va Sí Estamos Cuente conmigo Ya lo escucharon Muchas gracias Ya lo escucharon Ahí en Argentina En Honduras Tenemos un gran auditorio En Argentina Sí Nos retransmite Ahí dos emisoras En Brasil A mi amigo Faisal Mene Junior Perdón No es que te haya olvidado Faisal Es que siempre Acuérdate que Los últimos serán los primeros Entonces Pero te menciono hasta ahorita Allá en Sao Paulo Brasil Y este Ahí nos retransmite Una emisora Y este Y eso ¿Cómo les gusta? Yo he tenido este comentario Lo he dicho así No entiendo el porqué Yo creo que sí lo entiendo Pero siempre digo ¿Por qué les interesa más? Sobre todo en Sudamérica Lo que sucede En nuestro trabajo periodístico En México Que a los mismos mexicanos Y luego más A mis mismos paisanos ¿No? O sea Trista historia Pero es lo interesante Tan real ¿No? Es lo interesante ¿Sí? Sí Nuestro amigo Daniel Olivio Allá en Mar de Plata Es una de las gentes Él trabaja en la Embajada de Rusia Y es un promotor cultural Sensacional Claro ¿No? Entonces le gustó mucho Cuando le platiqué La idea Le digo Voy a hacer programas En lengua materna Y me dice Mándamelos Adelante ¿No? Mire Podemos empezar a enseñar A hablar mixteco Ándele Palabras simples Enunciados Todo un programa Sí Usted Va a empezar a enseñar Sabe que me dice rana Yo brinco Va a empezar a enseñar Mixteco Este Ita Sí Este No es que sea yo materialista Pero quien quiera aprender mixteco Son dos mil dólares por el segundo Son dos mil dólares el segundo Estamos baratones No pasa nada No pasa nada Maestra Muchísimas gracias Un verdadero honor Un placer Ya sabe Un placer y un honor siempre Y aquí Ya está el compromiso Ya les avisaremos Cuando iniciamos Obviamente por las emisoras radiales digitales Y por supuesto también a través de las redes sociales Porque lo vamos a grabar en video Y ahí estará Ita Ortizilva Para todos ustedes a través de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Maestra Otra vez Muchas gracias Gracias Y a todos ustedes Muchísimas gracias Esto es Entre Amigos Que gracias a su preferencia Desde 1998 Ahí estamos con ustedes Y lo hemos realizado Dentro y fuera de la República Mexicana Para todos ustedes Hasta Hasta la próxima Hasta la próxima Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó